Hola Armando, te quiero y te siento en Maribel como mi esposa y me comprometo a ser nuestro amor día a día, a respetar tu personalidad, mi vocación, amarte y serte fiel durante toda mi vida. Prometo quererte y estar siempre contigo cuando las cosas vayan bien y cuando tengamos dificultades de mantenerme firme en el esfuerzo de construir a tu lado, un mundo como Dios lo desea. Yo Maribel, te quiero y te acepto a ti Armando como mi esposo y me comprometo a ser nuestro amor día a día, a respetar tu personalidad, mi vocación, amarte y serte fiel durante toda mi vida. Prometo quererte y estar siempre contigo cuando las cosas vayan bien y cuando tengamos dificultades de mantenerme firme en el esfuerzo de construir a tu lado, un mundo como Dios desea. Pues les damos un aplauso. Gracias ¡Aplausos! 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 Aplausos Gracias por ver el video.